Bueno, por la prensa nos enteramos de una nueva causa, un nuevo juicio donde se termina condenando a la Corporación Municipal de Castro. Donde, tal como uno puede observar en la sentencia, habría un monto cercano a 75 millones de pesos que se tendría que cancelar por parte de la Corporación a una ex trabajadora, a una ex funcionaria de la Corporación Municipal, que era asesora jurídica. Pero aquí lo grave es que no solamente hay un perjuicio económico para la Corporación Municipal, sino que también acá lo que se condenó a la Corporación Municipal es vulnerar los derechos humanos, los derechos fundamentales de un trabajador en el proceso de desvinculación. La vulneración de derechos fundamentales, el no respetar los derechos humanos de los trabajadores por parte de la Corporación Municipal de Castro, es lo más grave que considera el Código del Trabajo. Y como es lo más grave que considera el Código del Trabajo, establece determinadas sanciones adicionales a lo que es un juicio normal. Aquí, la Corporación de Castro no solamente va a tener que pagar más de 70 millones de pesos a la ex trabajadora, a título de indemnizaciones por el juicio laboral, sino que también y consecuencialmente haber sido condenado de vulnerar derechos humanos, termina perdiendo por seis meses lo que es la devolución de mano de obra, lo que ronda una suma cercana a los 350 millones de pesos. Es decir, por haber perdido la Corporación de Castro este juicio con su ex trabajadora, no solamente va a tener que pagar cerca de 70 millones de pesos, sino que también va a perder cerca de 350 millones de pesos que no va a seguir percibiendo por devolución de mano de obra al ser sancionada por vulnerar derechos humanos de trabajadores. Entonces, este grave perjuicio económico superior a 400 millones de pesos que va a tener la Corporación Municipal de Castro, nos preocupa, nosotros como concejales, yo creo que es otro tema que vamos a tener que agregar en la Comisión Investigadora de la Corporación Municipal, porque esto no puede seguir ocurriendo. Tenemos una Corporación Municipal que está deficitaria, que tenga un déficit superior a los 3 mil millones de pesos, según lo que nos informaron en el Consejo Municipal, y por lo mismo yo creo que nosotros nos vemos en la obligación de tener que ver qué está ocurriendo en esta administración. No puede ser que por malas desvinculaciones, por desvinculaciones que están vulnerando derechos fundamentales, derechos humanos de trabajadores, se terminen perdiendo más de 400 millones de pesos en una Corporación Municipal, lo que finalmente termina perjudicando lo que es la salud municipal y también la educación de nuestros jóvenes en la Comuna de Castro.